Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de una nueva figura y de otro nuevo crossover de Transformers con alguna película en esta ocasión se trata de un crossover entre Transformers y Drácula, ya hemos conocido crossovers de Transformers con Volver al Futuro Los Cazafantasmas y Jurassic Park y ahora en esta ocasión con Drácula, bueno esta figura se llama Dráculus precisamente y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Dráculus y bueno y acá podemos ver el empaque de la caja abierta de esta figura bueno y acá podemos ver el modo alterno de este Dráculus, como pueden ver es un murciélago vampiro como su nombre lo indica bueno y acá podemos verlo en su modo robot bueno y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao